Estamos ante los presupuestos del Quita y Pon y en el caso de la sección 27, como usted bien sabe, condicionados a su cumplimiento. Se trata de un ministerio con un presupuesto de gastos consolidado no elevado, 4.905 millones de euros, de los que el 74,5% se destinan al mecanismo de recuperación y resiliencia, exactamente 3.654 millones. En dicho presupuesto se puede apreciar que se trata de un conjunto de programas que no consumen gastos de personal ni gastos corrientes, consumiendo los recursos casi en su totalidad en inversiones reales, 1.005 millones de euros y transferencias de capital 2.592 millones de euros, que resultan muy poco transparentes en cuanto a su aplicación final efectiva. El objetivo de las mismas es aprovechar las ayudas europeas. Pero, señora ministra, si no se acompañan de los correspondientes programas detallados que exige la Unión Europea, se quedará en nada. Resulta que España no tiene un buen desempeño en la gestión de los fondos europeos, tal y como reconoce la propia Comisión Europea. A finales del año pasado solo se había certificado el 33% de las ayudas y seleccionado el 72% de los proyectos. Además, el Tribunal de Cuentas Europeo ha tenido que tirar de las orejas al Gobierno porque los gastos con cargo a los presupuestos de 2019 contienen demasiados errores. Y eso que son los prorrogados por el Partido Popular. Y que Sánchez tuvo que tragarse porque el Partido Nacionalista Vasco, que había pactado los presupuestos con los populares, salían beneficiados, como no, como siempre, y fue una de las condiciones sine qua non para apoyar la moción, que posteriormente le haría presidente, y el inicio de la pesadilla que estamos sufriendo todos los españoles. Todavía nos preguntamos por qué hoy Rajoy no disolvió las Cortes y convocó elecciones. ¿Tenía algo que ocultar? Del análisis realizado a la sección 27 se han presentado 53 enmiendas al articulado y una a la totalidad. De dichas enmiendas permítanme, sus señorías, que haga referencia a algunas de ellas. Para los vagos y sus 16 enmiendas, atención a la justificación, que es digna de mención. Dotar la actuación de referencia. Con esta justificación, señores del Partido Popular, lo que deberían es haber presentado el triple de enmiendas. Siguen utilizando el corta y pega, corta y pega, corta y pega, y así les va. Para Coalición Canaria y el resto de grupos, unas enmiendas con un marcado carácter territorial. Pero atención, señorías. Para el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, el Premio Gordo. Solicitan nada más y nada menos que 1.191 millones de euros. Es decir, el 25% de todo el presupuesto de la sección 27 y el 44% de todo el presupuesto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Con la siguiente justificación. Gestión de los fondos europeos directamente a las comunidades autónomas. Y la enmienda del PSOE y Unidas Podemos es de nota. Dos millones de euros a organizaciones del tercer sector en la lucha contra la brecha digital entre hombres y mujeres. Y resulta que el Instituto Nacional de Estadística define la brecha digital de género como la diferencia entre el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres en el uso de indicadores TIC. Es decir, uso de Internet en los últimos tres meses, uso frecuente de Internet y compras por Internet. Con el sorprendente resultado de diciembre de 2019 de un valor de cero puntos en el uso frecuente de Internet. Es decir, ninguna diferencia. Pero eso sí, aunque sorprendan, los hombres compran más por Internet que las mujeres con una escasa diferencia de dos puntos. Permítanme, sus señorías, un ejemplo de la surdez. Resulta que mi mujer compra más por Internet que yo. Gasta más por Internet que yo. ¿Me pueden explicar sus señorías del Partido Socialista, Unidas Podemos y el resto de acólitos qué tiene que ver eso con la brecha digital de género? ¿Es que tengo que comprar y gastar lo mismo que mi mujer para estar en igualdad? ¿Me he de sentir inferior por ese motivo? ¿Sólo existe la brecha digital de género si fuese yo el que gastara más? Este delirio feminista y de igualdad sobrepasa todo límite y toda comprensión. Y están ustedes acabando con uno de los dones más preciados por el que fuimos creados, la libertad. Señora ministra, permítame un paréntesis. Señor Simancas no está, pero es que antes de ayer insinuó que los 52 de vos nos habíamos declarado en huelga por no presentar enmiendas al articulado por no entrar en su juego. ¿Me pueden ustedes explicar cómo es posible que el señor Simancas en 12 años, seis legislaturas, haya presentado solo 653 iniciativas parlamentarias y la media de iniciativas parlamentarias presentada por mi grupo parlamentario son superiores a mil? El señor Simancas está en huelga permanente. Díganle que se ponga a trabajar. En definitiva, unos presupuestos de quita y pon, quito donde me apetece y pongo donde me interesa, que demuestran la insolidaridad de unas zonas geográficas con otras y que tras los pactos de la ruina y de la muerte alcanzados con Esquerra Republicana, Bildu y Partido Nacionalista Vasco, aumentan aún más esa insolidaridad y condicionan el devenir futuro de otras comunidades, como por ejemplo la de Madrid, que siendo la que más aporta a la financiación de los servicios públicos con un 70% del total, desde Esquerra Republicana y tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda, se va a crear un grupo de trabajo sobre la reforma fiscal cuyo principal objetivo es acabar con el dumping fiscal de Madrid a cambio de su apoyo en los presupuestos, lo que les aseguro que provocará un tsunami económico en Madrid y, por ende, en España. Por ello, no formaremos parte de unos presupuestos que han sido concebidos en las profundidades más tenebrosas.